Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y a través de las redes sociales se ha revelado la siguiente información Jungkook y MC Lan tendrán colaboración Hace unas horas MC Lan decidió cambiar su foto de perfil en Instagram Y sorprendió a los ARMY al descubrir que su nueva actualización se trata de una foto de Jungkook de BTS En la cuenta oficial de MC Lan se puede ver una foto de Jungkook rubio Con imagen de perfil, la cual fue subida sin contexto alguno Por lo que los fans se preguntan si se trata de alguna pista sobre una nueva colaboración Aunque hasta ahora no se han revelado los verdaderos motivos Por las que el productor brasileño decidió utilizar esta foto de perfil No cabe duda que sorprendió por completo a las ARMY Hasta ahora no se ha revelado si Jungkook de BTS planea lanzar nueva música dentro de poco Pero se espera que debute como solista antes de que debo ingresar al servicio militar Por otra parte, el productor brasileño ha mostrado un reciente interés por el K-pop En su cuenta de Instagram comenzó a seguir a todos los integrantes de BTS Además en los últimos días también ha seguido a otros grupos como New Jeans y Twice Aunque en su cuenta sigue a más de 7000 personas También decidió seguir a cada uno de los integrantes de NCT 127 Por lo que pareciera estar interesado en trabajar con algún artista de K-pop en el futuro Y CanFest 2023, los artistas, boletos y precios del Festival de K-pop en México CanFest será el festival de K-pop que traerá a más de nuestros artistas favoritos a la Ciudad de México La line-up del CanFest 2023 se llevará a cabo en el Parque Bicentenario de Ciudad de México Del 19 al 20 de agosto del 2023 Podremos ver a artistas como Bam Bam, Icon, Lampilus, TFN, Chunga, Cart, SickKey, Beez Y se presentan 8 grupos más para el Festival de K-pop Muchos fans están divididos con este anuncio Porque hay mucha emoción por el festival y los artistas anunciados Pero la edición de Los Ángeles de K-pop tuvo muchas fallas Y hay fans que lo tacharon como una estafa además de tener una mala organización Igualmente la productora K-pop trabajó en el Super Show 9 de Super Junior en México De este concierto también se recibieron quejas de él por la mala organización Habrá dos fechas para la venta de boletos para el CanFest 2023 La preventa es el próximo 28 de marzo del 2023 Y la venta general el 29 de marzo del 2023 La lista de precios ya está disponible Las entradas para el festival se venderán por fases Siendo la primera fase la más barata Y la última la más cara También se divide por paquetes y experiencias Además de la cercanía o lejanía del escenario Hay tres tipos de boletos General VIP y Super VIP Zone La venta de boletos será a través de Super Boletos Y solo queda esperar un poco más para saber la fecha de venta de boletos Y también para ver qué acciones tomarán los fans Preocupados por KAM para que el evento se realice correctamente sin fallas Ni que se sienta como una estafa También compartieron el mapa de cómo quedará el evento terminado en el Parque Bicentenario ¿Y qué está pasando con la receta polémica de Jungkook de BTS? El 16 de marzo el idol compartió en Weavers una receta de su propio ramen Para lograr el sabor ideal Jungkook mezcló los sabores de dos marcas de ramen Que consistía en la combinación de Bulldog y Neoguri La de receta de ramen que creó Jungkook se volvió viral Tanto en Corea como en el extranjero Al ser fácil de ejecutar y muy sabrosa Sin embargo apenas cuatro días después La prensa coreana informó que la compañía Nonshim Había solicitado copyright sobre los términos Bulguri y Bulguri Nombre de la combinación especial creada por el idol La empresa de ramen coreano Nonshim Ha argumentado que su intención es proteger su marca de ramen Neoguri Y bloquear que otros negocios lucren con el nombre de la receta de Jungkook Esta acción ha sido vista por muchos fans Como un intento de la compañía de lucrar con la idea de Jungkook Y su gran popularidad Las ARMY han comenzado a expresar su descontento en las redes sociales Exigiendo que Nonshim retire su solicitud de copyright Y permita que Jungkook y sus fans Sigan disfrutando de la receta sin restricciones A pesar de todo esto La receta de Bulguri sigue siendo bastante popular Y cancelan canción de Jimin por decir entre comillas Malas palabras Según informes la canción se envió a KBS para su deliberación Y tres nuevas canciones del álbum en solitario de Jimin Face Estas son Face Up, Like Crazy y Alone De las cuales ya tenemos video musical en camino El cantante Jimin dejó ver sus tatuajes en la espalda Y deleitó a ARMY con momentos sin camisa Pero se prohibió la canción Face Up de Jimin Debido a que contenía letras con malas palabras, jergas y expresiones indecentes Los resultados de esta revisión musical se dieron a conocer el 22 de marzo por KBS Se reveló que Face Up es la primera canción del álbum en solitario de Park Jimin Y el cantante participó en la producción del tema junto a Big Dog, Ghost Loop, Evan Y el líder de BTS RM, Kim Nanjun También el cantante reveló la fecha del video musical para Like Crazy Mismo que llegará junto con el álbum en solitario Face Este viernes 24 de marzo Y filtran fotos de Jimin de BTS A través de las redes sociales muchos usuarios han expresado su decepción Pues se ha revelado que han filtrado fotos de Jimin de BTS Algunas de la espalda de Jimin de BTS y su tatuaje Estas se dice que son algunas fotos de su nuevo álbum Face Que fueron filtradas sin siquiera ser lanzado el álbum Pero, ¿tú qué opinas sobre todo este tema? A continuación te dejo algunos de los comentarios De las fans quejándose acerca de este suceso Y me dices qué opinas en los comentarios Y el efecto de RM como líder de BTS consigue de Epic Hype Gastar 10 mil dólares Six Show es una entrevista cómica con artistas de K-pop de habla inglesa Presentado por tres comediantes Muchas celebridades han sido invitadas en el programa Incluidos Johnny Density, CL, Jay Park y RM de BTS Cuando RM estaba en el programa La pasó muy bien con los presentadores Jung Jaehyun, Kim Min-soo y Lee Jung-ju Hablaron sobre tres celebridades que RM se sorprendió mucho al conocer Y RM incluso aprendió tres aspectos importantes de tener 30 años Tal vez fue porque la pasó muy bien en Six Show Lo que condujo a lo que sucedió a continuación En el episodio con Epic Hype, el líder Tablo confesó que decidió ir a Six Show Porque RM le dijo que fuera repetidamente Entonces antes de ir a Europa Cené con RM de BTS Y mientras comíamos me dijo Hyun tienes que ir a Six Show Y siguió diciéndolo 10 minutos más tarde me dijo Hyun ve a Six Show Y yo estoy como Ya dijiste eso Una hora después Hyun deberías ir a Six Show Debido a las sugerencias de RM Tablo y sus miembros decidieron ser invitados a Six Show E incluso se desviaron de su camino Así que llamamos y dijimos Queremos venir a Six Show Pero solo estaba disponible hoy Así que tuvimos que ir a Europa Y luego tuvimos que regresar Filmar esto Y luego ir a Estados Unidos Tampoco fue una decisión barata Epic Hype estaba en medio de su gira Y tenía planes de actuar en Europa Y luego en Estados Unidos Pero el trío hizo una parada En boxes en Corea Solo para filmar Six Show Y por supuesto Para escuchar sus jovaes o juniors Sugerencia Tablo admitió en broma Que pagaron mucho dinero para estar ahí Esto nos costó ¿Cuánto costaron los boletos? Esto nos costó dinero Continuando con la atmósfera humorística Tablo preguntó ¿Cuánto cuesta filmar un episodio? Cuando el presentador Lee Jong-Yu bromeó 20 dólares Tablo dijo 20 dólares Nos costó 10 mil dólares El efecto RM funcionó Y estamos contentos De que lo haya hecho Ya que el episodio de Epic Hype En Six Show Estuvo lleno de risas Y momentos divertidos Se sabe desde hace un tiempo Que los miembros de Epic Hype Y BTS Son cercanos Especialmente RM y Suga Es conmovedor ver a RM No solo ser un hobai cariñoso Al recomendar A sus superiores Que estén en uno de los programas De entrevistas Más populares Sino también ser leal A sus hermanos Si Su amistad es adorable Y estamos ansiosos De ver Cómo será su reacción Después Y estos son los horarios Para el lanzamiento Del álbum En solitario De Jimin Face Así como para la canción Life Crazy Y estos son los horarios Para la aparición De Jimin En High Levels Oficial Melon Station Y estos son los horarios Para la aparición De Jimin En el programa De The Tonight Show Con Jimmy Fallon Recordemos que los dos primeros Son a las 10 De la noche hora mexicana Y la aparición De Jimin En The Tonight Show Con Jimmy Fallon Es a las 21.35 Que realmente Serían Las 9.35 De la noche En México Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón Añón